Primero, agradecer las participaciones de los ponentes. No estuve aquí todo el tiempo del foro, algunos los vimos por el canal, pero aquí estamos escuchando con mucha atención desde temprano y gracias por sus aportaciones en general. Es la segunda ocasión que me toca oír al maestro Jaime Cárdenas. La vez pasada no pude formular una pregunta porque ya se la habían formulado y creo que la contestó muy bien. Y ahí me voy a referir solo, si me permiten, una especie de silogismo. Si el Ejecutivo local es al Congreso local con respecto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, lo que el Ejecutivo federal es al Congreso federal con respecto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. Luego entonces, si hay riesgos en los estados, hay riesgos en la federación. Si hay realidades en los estados, hay realidades en la federación. Y entonces este modelo electoral no podría existir. ¿Por qué? Porque voy a pensar en el presidente Calderón para no herir susceptibilidades. ¿Pudo influir en la Cámara? ¿Pudo influir en determinaciones? ¿Pudo presionar a los órganos electorales? A lo mejor sí, a lo mejor no. Tal vez el presidente Peña. A lo mejor sí, a lo mejor no. Como los gobernadores de los estados. El presidente actual seguramente habrá quien piense que él sí no. ¿Verdad? Por excepción. Pero este riesgo está en todos lados y el afirmar o el hacer una generalidad siempre se cometen una serie de injusticias porque yo sí creo, yo sí creo primero que el desempeño de los OPLES y de los tribunales electorales locales han dado ejemplo en muchísimas ocasiones del bien hacer en cuestiones electorales. Y esta democracia mexicana ha ido avanzando gracias a ellos y a las instituciones federales como es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no he escuchado en ningún momento la responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos somos responsables todos. Bueno, a lo mejor no todos. Voy a decir PAN, PRI, PRD, MC, el Verde si quieren. ¿De qué somos responsables? ¿De cómo la gente está percibiendo el poder público? Nada más nosotros, o sea, a lo mejor no todos, para no herir susceptibilidades. La baja participación fue una discusión en el foro del jueves pasado y decían que era responsabilidad total del INE. No, señoras, no, señores. Los partidos políticos, como bien dijo la magistrada, le debemos mucho como el resto de instituciones a las mexicanas y a los mexicanos. Primero tendríamos que hacer un mea culpa, para lo cual tal vez no estemos preparados. Y una apuesta es a trabajar en el federalismo, a fortalecerlo, no a desaparecerlo. Esa sería la apuesta. Finalmente, en el tema de recursos de los grupos parlamentarios que se desviaron, que se desvían, tal vez ya no sucede, porque ahora con un acuerdo probable de la Junta de Gobierno, tal vez con voto ponderado, ahora van a las elecciones por acuerdo. Revisen los medios. Ya no es desviación de recursos públicos. Tal vez, solo tal vez. Nada más revisen los medios para entender la realidad que hoy vivimos. Y tan hoy vivimos una realidad distinta que hoy funcionarios institucionales vienen a tomar una posición de partido. Es un cambio de paradigma el que hoy vivimos. Yo esto no lo había visto ni en un estado ni en la federación. Pero hoy los funcionarios institucionales se ponen una camiseta en horario de trabajo donde deben de estar sirviendo a todas y todos los grupos y representaciones parlamentarias de los estados o del Congreso Federal están asumiendo una posición partidista. También estas son cuestiones nuevas. Y hay que entender que estamos en otra realidad. Una realidad que tendrá cosas buenas y cosas malas, seguramente casi todas buenas, pero esta realidad no está respondiendo a los requerimientos de este país. Y la participación de la elección pasada, ahí lo demuestra. Creo que los partidos políticos hemos cansado a los ciudadanos y les quedamos a deber. Y celebro y comparto al 100% lo que dijo la magistrada. Estamos en deuda todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.